Amigos, así amanece Venezuela. Tenemos más noticias para contarles y es que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, llegó la mañana de este miércoles a La Habana, Cuba, para iniciar sesiones de hiperoxigenación que se podrían extender por cinco días. El jefe de Estado venezolano es sometido a un nuevo tratamiento que consiste en purificar el oxígeno en su organismo, como parte del proceso posterior a recibir radioterapia para tratar el cáncer. La última sesión la tuvo hace aproximadamente seis meses. En esta oportunidad, el primer mandatario es tratado en el Centro de Investigación Médico-Quirúrgica CIMED, hospital militar, en donde ya había sido recibido. Según un reporte de Juan Roberto Vargas, de nuestro canal Hermano Caracol TV, la salud del presidente evoluciona con normalidad, es estable y no existe ningún tipo de complicaciones. El destacado periodista que se encuentra en La Habana, Cuba, indicó que todo se estaría cumpliendo tal y como lo habían previsto y programado tanto el cuerpo médico cubano como los médicos venezolanos que acompañan al presidente Chávez. Esta es la visita número 11 que en los últimos 17 meses realiza La Habana, Cuba, el primer mandatario nacional.